Hola, con permiso, buenos días, buenos días Hola No entendió usted Ahora, ahora, ¿por qué tan feo? Me lo regalaron ahí que están bebiendo lo del que abarren la basura Ah, sí Y el pan ese también Ya me regalaron uno, ay, un carrito ¿A poco? Me regalaron un carro Le regalaron un carrito Le regalaron un carrito Para jalar los limones Sí, pero sí que llegando allá lo bajé Me cayó con todo el cubete A los fierritos Porque no está amarrado Ah, chihuahuas Sí Ah, Rosita, vámonos No está amarrado Vámonos Mucho No está amarrado